NOMBRE ES RIANA Fernanda Brown nace hace cuatro años a partir de las influencias que generó un grupo de amigos sobre Roberto Contreras Un joven que tras descubrir su talento innato comenzó a apasionarse por este trabajo Este particular estilo de vida lo ha transformado en uno de los transformistas más exitosos y renombrados del ambiente gay ¿Pero qué se esconde tras el maquillaje, la peluca y los escenarios? Me costó mucho como yo asumirlo en cierto sentido Ya que tenía mi familia encima, tenía muchas cosas Aparte que hacía mucho deporte, jugaba a la pelota, andaba muy pendiente de hacer cosas de hombre Entonces igual era como un poco difícil que tu familia te acepte cuando tú llevabas cierta rutina Cierta actitud de ver algo para... Entonces mi mamá siempre decía no, le gusta jugar a la pelota Pero no sabía nada que me gustaba jugar a la pelota por ver a mis compañeritos Yo me di cuenta que era gay a los 10 años creo Si fueron como de esa edad que yo me enamoré de un compañerito de colegio, eso de como de sexto Así que ahí creo que fue la primera vez que yo pude decir Si, me gusta un chico y fue súper complicado porque mi familia es como religiosa No así a morir, pero si en parte es muy religiosa y cree mucho lo que es el diablo Que te va a llevar al infierno y por mil cosas por ser uno de los pecados supuestamente Desde su infancia, Roberto siempre quiso ser una figura pública, ganar aplausos y aparecer en televisión Tocó muchas puertas, pero por ser menor de edad, sus deseos no pudieron ser concretados Casi llegando a los 17 me peleo con mi padre y mi padre me destierra de todo Yo estaba de coreógrafo de un local de Santiago que se llama Club Miel Y no tenía como pagar el colegio, un montón de tonteras El asunto es que yo no, empecé a buscar trabajo como bailarín Y como bailarín siempre me decían que había chicos por mi edad Y que no podía, porque tenía 17 años y bla 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 A los 17 años comenzó a trabajar en la productora de su padre Sin embargo, fuertes conflictos terminaron arruinando la relación Tras el conflicto con su padre, Fernanda debutó en los escenarios Y al poco tiempo logró convertirse en un connotado personaje en el ambiente homosexual Luego de 4 meses, se presentó al concurso Miss Fausto Donde ganó el primer lugar por su gran belleza y simpatía Empecé a tener una carrera, la cual te empieza a dar frutos Porque al vestirte de mujer, igual es como una carrera, un trabajo normal Como cualquier actor que puede hacer Te empieza a fluir el dinero, te empieza a tener más cosas Te empieza a tener fama, empiezas a tener un nombre Y cuando tú tienes ese nombre, se te hace mucho más fácil entrar a cualquier parte Tener las puertas, con el tiempo ya no bailaba de hombre, bailaba de mujer Ya no modelaba de hombre, modelaba de mujer Entonces son varias cosas que van evolucionando de cierta manera Al punto que tú puedes hacer el click en tu vida Y pensar en cambiar a o me quedo como estoy Un año más tarde, Fernanda viaja a Argentina Donde internacionaliza su carrera ganando el drag queen latinoamericano Lo que trajo muchas propuestas televisivas Participó en comerciales, entrevistas y reportajes Pero para ella no todo fue escenal Su doble vida la carrió diversos problemas con su pareja Yo me desesperé y me quise bajar de los tacos Colgar los tacos y terminar de vestir a una mujer Vender todo lo que tenía de mujer Y empezar una vida de hombre Porque al fin y al cabo cuesta tanto mantener tus dos lados separados Y al final la gente te empieza a juzgar y te meten en todo el saco De que eres travesti, que te prostituyes, que tenís droga Y que tenís VIH y tenís mil enfermedades Y que al fin y al cabo ganáis plata con tu cuerpo Y eso no es la idea Tenís dos opciones ¿Eres feliz y armáis tu carrera? ¿Y no tenías amor? ¿O eres feliz con tu amor y no tenías cargadas? ¿O eres feliz con tu amor y no tenías cargadas? Antes de bajarse de los tacos por completo Recibió una llamada de Club Divino La discoteca gay más grande de Latinoamérica Mario y Rafael, dueños del recinto Le ofrecen ser partícipe del elenco estable Ella acepta la propuesta Era justo lo que necesitaba para reestructurar su vida Tras esto, Fernanda Brown vuelve llena de energía a los escenarios Después de entregar toda su belleza y talento Yo dije, está lejos de toda la gente que me conoce Para mí es otra pantalla Es una disco que se ve bastante bien Y dije, bueno, intentemos Y ya llevo, voy a cumplir dos años acá trabajando en Club Divino Como la gran mayoría de las mujeres Ella tarda mucho en su producción para sentirse a gusto con su aspecto Antes de cada espectáculo Dedica alrededor de dos horas a enmaquillarse Elegir su vestuario Y un peinado para sentirse conforme En maquillarme me demoro 10 minutos En armarme la cara En peinarme me demoro como una hora El perfil de la Fernanda Es la chica que sale con el pelo largo Bien peinada Bien vestida Entonces, mucho detalle al vestirse de la chica El transformismo es un sustantivo usado para referirse en su mayoría A personas del sexo masculino Que ocasionalmente adoptan los modismos culturales Maquillaje, vestimenta, gestos, forma de hablar Que convencionalmente se le asignan al sexo contrario Muchas culturas incluyen esta práctica como una expresión artística Como es el caso de Roberto Contreras Alias Fernanda Abraham Yo soy transformista ya cuatro años Hoy en día Puede decir que soy un rostro conocido dentro del ambiente gay No me considero la más bonita Pero sí me considero una de las que está en carrera A Mi labor como chica Es que la gente se crea el cuento Que yo soy mujer y que por ningún motivo piense que yo soy hombre O sea que esto no Muchas de las personas que trabajan conmigo Y que está alrededor mío saben Pero la gente que está en la discoteca en sí Piensa que yo o soy travesti Y que tengo todo operado Porque esa es la idea de vestirte de mujer Que la gente crea que tú ya eres mujer Esa es la idea Y la mucha gente crea que tú ya eres entre el cabrón Gracias por ver el video.